hola hola qué tal buenas tardes buenas tardes buenos días buenas noches mi nombre es en yo yo fernández en yo yo 308 en twitter y eso y el de los vídeos largos ya lo sabéis el que hace los vídeos largos no me enfado o no no me enfado porque en fin uno ya lleva mucho tiempo en esto ya conoce las cosas y y a la gente pero este chorreo incesante de que si hacen los vídeos muy largos que no me lo veo ni 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 con tus ojos no me los escucho ni con tus oídos que no sé qué es o cuánto posquillo si ves que un vídeo es muy largo no lo veas vete al canal de rubius ahora que ha cerrado vete al bueno ha cerrado que se ha tomado un descanso vete a otro sitio a dar la lata si ves que un vídeo es muy largo pues cámbiate punto ojo es que no me enfado lo digo simplemente a modo de anotación y bueno y después dicho todo esto además os voy a decir una cosa que lo he dicho mil veces yo hago los vídeos largos porque quiero no porque en fin porque me gusta hablar y no solamente voy a explicar cómo se hace esto en esto no me gusta recrearme contar porque estoy muy acostumbrado al podcast al podcasting que es donde cuento cosas y entonces pues en los vídeos lo traslado no y hago exactamente igual no contar cosas y este es un vídeo contar cosas ojo esto no es un vídeo tutorial esto no es una vídeo review no es un vídeo tutorial si ya con esto que te estoy diciendo no te va a gustar o piensas que no te va a gustar salte del vídeo ya apaga antes de pagar le dar me gusta eso sí no fuera bromas que no es un vídeo es un vídeo de contar cosas así que si vas a esperar un vídeo tutorial vete a otro sitio y nada más con toda la libertad del mundo ojo bueno aquí estoy en anarquí anarquilinos estoy cometiendo un sacrilegio porque tengo anarquilinos y ahora os diré qué más cosas aquí veis anarquilinos de 64 bits y con la carne a 4 16 11 genómetros 28 2 ya sabéis que me he quedado solo y únicamente exclusivamente esto lo comenté lo comenté en un en un es que me acaba de llevar un me acaba de llegar un correo de amazon he visto aquí el la notificación en el móvil estaba yo ahí pendiente que si quiero valorar un producto de los que he comprado me dice tú mira no mal idea lo pedí un viernes y el lunes a primera hora estaba aquí en mi casa un producto de ocho euros tampoco crea que es una cosa bueno esto va esto está tomando tintes de podcast en vez de vídeo de anarquí bueno decía que que como comenté en un podcast anterior sí que también está aquí en youtube porque speaker lo tengo configurado para que lo mande youtube pues me he quedado solamente con anarquí anarquí en todos mis equipos anarquí en el pc grande anarquí en el pc grande viejo y bueno ya sabéis que anarquí es una art es como una especie de instalador para art y que además te da una un repositorio propio con cuatro cositas y bueno aquí vais que uso anarquí con un genómetro 28 2 y bueno en todos mis género me son bueno además pues tengo aquí el un intel y 56 600 que según movistar no está preparado para los asientos megas de simétrica tiene cachonde la gente movistar y no uso gráfica dedicada ni nvidia ni ni amd simplemente con la intel que integra el procesador el i5 6600 en este caso una intel hd graphics 530 pues me sobra y tengo 16 en gigas de ram que un giga y pico se lo lleva la gráfica integrada y ya está me sobra para que quiero más para que para que para que vamos a estar aquí bueno decía que vamos a cerrar ya aquí que todos mis género más son iguales tú ves este genoma ahora mismo a mí porque no pongo ningún distintivo que la distinga entre una distra y otra entonces tú me vas a este genoma a mí y no sabes si es anarquí, si es antergo, si es open sasu, open sasu, open susa, open susa y que quería decir open susa, open susa y bueno o fedora o yo que sé no recuerdo ahora o devian etcétera no porque porque todos mis genomas son exactamente iguales todos 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 en el aspecto que suelo darle no entonces mi historia reciente fue que al intenté instalar antergos en este equipo en el que estoy hablando vamos vamos a poner esto para que veamos algo no mientras que hablo que intenté poner antergos pero el instalador cnch falló 4 de 4 ya me cabré digo mira ya no 4 de 4 yo creo que te ha dado suficiente margen no y ya lo dejé y bueno acabé instalando anarquí que es más o menos un antergos pero sin ser antergos una anarquí es muy similar ambas basadas en ars ambas con instalador propio y ambas con repositorio propio pues lo que hice fue instalar anarquí anarquí no viene por defecto así no 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 viene cargada de los chicos de anarquí personalizan mucho sus distribuciones vienen aquí y abajo el aquí abajo no tengo el mouse el puntero del ratón con la extensión dasto panel activo viene con muchas extensiones muchas 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 extensiones entonces aquí abajo te pones la extensión dasto panel para que parezca un windows windows 10 yo eso lo quité viene muy para mi gusto anarquí que no me viene muy fea muy fea no me gusta y si sin embargo la sin embargo la edición con xfc viene preciosa que no la he tocado en portátil tal y como viene pero la edición genome no me gusta porque prefiero el estilo tradicional pero qué pasa que eso en dos tres cuatro cinco minutos la cambias yo quité las extensiones en 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 antergos ya es muy fácil simplemente desactivas el paquete genomes al extensions y quité todas las extensiones que se guardan al local por ejemplo vamos a ver aquí las que se guardan al local donde está local ser que no mes él y extensión yo vacía toda esta carpeta y les puse las mías que como veis por aquí son las que tengo ahora mismo no y bueno y lo puse pues a mí a mi gusto el gasto doc para que haga el das a modo de doc aquí a la izquierda la extensión de lugares aplicaciones y en fin las demás que os la voy a enseñar siempre siempre pongo el tema art ornipresente ya sabéis que ahora es totalmente precioso yo he dicho en alguna que otra vez que me gusta mucho más inclusive que el propio tema de macos y fijaros que el tema de macos es bastante bonito no bueno la extensión actualmente uso menos que otras veces justo la de applications menú que es esta aplicaciones la de cafeína y la tacita por si estáis haciendo un trabajo largo no queréis que se bloquee la pantalla se activa se le pica y ya se pone que se ha desactivado la suspensión y el salva pantallas yo ahora mismo la tengo quitada porque no voy a hacer nada en largo no da esto a dos omnipresente no lo tengo es decir no la tengo muy fin más o menos pues así como viene por qué por qué quito las de anarchy las de antergos y pongo las de la web que no me sea la extensión porque siempre voy a tener la última versión y entonces como ya he explicado otra vez eso los repositorios tardan más en actualizar la distors que te dan a extensiones por repos tardan más tardan más si actualizan algunas estas extensiones así que lo hago de esa manera media player indicator que es para los reproductor media multimedia que salgan aquí compatibles claro está place state or indicator que sería esta la de lugares status area horizontal spacing es decir para aquí que hay algún espacio entre icono icono en el sistema para que lo junte un poquito más a estos no se acaban de juntar del todo pero si si la desmarco si si la desactivo estaría aún más separados topic on plus es todavía sirve a día de hoy es para que los iconos de aplicaciones más antiguas pues no salgan aquí como dios manda y usar temas pues para poder usar temas el que tengamos en nuestro nuestro directorio personal no y bueno y el que más que más por supuesto las ventanas que el maximizar y minimizar que esté activado los tres botones de toda la vida de dios genome tres botones y fedora los tres botones de minimizar maximizar y cerrar que hay gente que hay distoros que no te ponen por por defecto esas otras botones como fedora más tontos y no nacen y bueno y tengo y tengo poco más esto si se lo he cambiado porque viene por defecto un tipo de letra que ahora no recuerdo cómo se llama muy chula muy chula muy chula que queda muy chula en en xfc pero el fenomen no me han gustado tanto no antes le he puesto la cantar el la que suele usar que no me por por defecto que más tengo por aquí pues un poco más no y esto que es aplicaciones al inicio se ejecutaban y que no el lead sweet tweak no sólo quiere decir lo voy a dejar por el momento pero no sé y bueno y el tema ar omnipresenta que tenga con un más por ejemplo tengo el adapta y el ar en sus tres variantes no en el dar y el dar que yo siempre uso el el normal y bueno y de adapta pues fijaros cuántas cuántas variantes hay iconos y con azul el otro día me decía un latino supongo en youtube que le falta centro le falta tilde like que no son iconos son iconos iconos bueno iconos o iconos yo muchas veces también digo iconos aunque aquí en españa decimos iconos no iconos bueno pues y iconos iconos tenemos una jarta normalmente suelo usar los papyrus porque venía ya me acostumbré a ellos y bueno tengo los numis y toda la variante de papyrus y no dejan no me lo pongáis que son horribles y bueno y ya está y bueno pues sí que él es decir en anarquí en antergos es prácticamente igual estarías en las mismas una las dos con base ar las dos con repositorios directos de ar y bueno y una tiene a lo mejor unos paquetes más en sus repositorios y otra tiene otro tipo de paquetes por ejemplo antergos tiene pamaca secas y anarquí pamaca ur no entonces pues exactamente igual es decir que no hay que no hay mucha diferencia que porque como como he dicho antes si he acabado en anarquía aquí en el pc escritorio es porque no pude instalar antergos por el error de cnchi del instalador y bueno pues me dio cuatro fallos y ya me vine aquí una cosa que sí he hecho esta tarde pues bueno pues entonces lo que he hecho es agregar por ejemplo aquí lo vais a ver no vamos aquí a ensanchar esto es pamac el gestor de paquetes la gui para pacman pacman el gestor de paquetes de arch linux el todopoderoso para mí el mejor gestor de paquetes y bueno y si veis si nos vamos aquí repositorios tengo los de ar el core el extra el community y el multilip que son los cuatro de ar están en primera posición es decir que según esté más arriba tiene más preferencia primero está el core el extra el community y multilip es decir que anarquí deja los repos propios de ars que tengan preferencias sobre sobre el suyo propio que sería este de anarquí que está el cuarto no y aquí veis todos los paquetes que tiene anarquí y luego lo que he hecho es añadirle los repositorios de antergos a anarquí porque no no ha explotado ni nada por el estilo porque he tenido me ha hecho falta algunos paquetitos de antergos entonces instalé manualmente me bajé desde el navegador web de los repositorios de antergos a todos los paquetes pero luego al final dije bueno voy a añadir el repo de antergos a anarquí y ya está todos estos paquetes pues tiene tiene antergos en su repositorio y no hay ningún tipo de problema porque tanto antergos como anarquí son con base ars y no hay ningún tipo de problema que he hecho para añadir antergos al anarquí aquí veis que antergos está está el último abajo y anarquí está por encima esto quiere decir que antergos tiene menos preferencia que el de que el de anarquí a la hora de instalar un paquete desde la primera por ejemplo o desde este propio pamac siempre va a tomar en cuenta la preferencia no la es así la preferencia hay otra palabra que no es en este momento bueno primero soy el los de ars después sería el propio de anarquí y después sería el de el de el de entergos bueno pues entonces aquí actualizando aur había un problemita y también actualizarse el gestor de paquetes pacman a su versión 5.1 ha roto para mac no aquí veis en el foro de antergos para pacman 5.1 en la actualización rompe para mac rompe ya ur y qué bueno que se desactualice digo yo en vez de desactualizar pacman lo que voy a hacer es actualizar los paquetes que han roto que ha roto pacman vivir en ar vivir en ar tiene estas cositas no es decir que no es una distor para principiantes y bueno aquí veis el hilo de la gente y aquí proponiendo soluciones y muy rápidos y veloces los chicos de antergos han actualizado el paquete que se rompía para aur que era paccaje query a ver si me sale y han actualizado también han actualizado también para mac no que los chicos de anarchy todavía no lo han actualizado entonces por eso he preferido he preferido pues instalar estos dos paquetes que ya lo han reconstruido para que funcionen con pacman 5.1 instalar los repos de antergos que es igual exactamente para anarchy que es igual exactamente para para archlinux entonces no hay ningún tipo de problema bueno y aquí veis toda la conversación de los usuarios de de usuarios de antergos donde dicen que ya pues habían habían los chicos de él el equipo de antergos había preparado esos paquetes concretamente yo lo que hice fue lo siguiente vamos a ver añadir los repositorios de antergos que ahora voy a enseñar como como los he añadido y bueno por ejemplo paccaje paccaje aquí está paccaje query o query query mejor dicho query estaba roto estaba roto estaba roto para para ur y entonces lo que fue y lo que hice fue eliminar lo eliminar que viene en en el repositorio anarchy aunque aquí aquí ponga casi de anarchy es del repositorio de antergos e instalar el de repositorio antergos y luego pamak pamak veis que está pamak aur que es el propio de de anarchy el paquete en el repositorio antergos y lo que yo he hecho fue quitar pamak aur e instalar pamak en la versión 632-2 que los chicos de antergos han acá cómo se llama han reconstruido para que funcione con pacman 5.1 que estáis viendo pamak esto no está gui no para para esto y ya funciona perfectamente entonces como como ha hecho pues para para hacer eso pues simplemente con mi usando la terminal y con poder y usando sudo pues me he ido a este a este dirección a este directorio vamos a ver etc buscamos el pacman puntocom si lo veo que eso es otra que está pamak puntocom y bueno al final del pacman puntocom aquí veis el repositorio propio de anarchy que esto viene puesto por ellos anarchy el servidor y te local y yo lo que he añadido sería esto no antargos incluye en la dirección donde está el archivito con las listas de mirrors de antargos que sería en etc pacman punto de antargos punto antargos perdón guión mirror release y en sick level igual que está puesto por los propios chicos de anarchy en never pues yo lo he puesto también never y ya está no entonces simplemente al final del pacman puntocom como he visto antes en la gui en pamak se pone al fondo al final para que tengan menos preferencia que los que hay arriba no que los propios de que los propios de ars linux que están aquí y el propio de anarquí no y aunque bueno aunque los chicos de antargos ojo los chicos de antargos actualizan mucho más seguido que los chicos de anarquí estoy a lo mejor en estos días pongo el de antargos por encima de anarquí y de anarquí lo pongo por debajo no lo sé no lo sé pero haré una prueba y si no pasa nada pues lo pondría porque los chicos de antargos siempre están más al día cuando pasa cualquier cosita están pum al momento cuando dan el reporte en el momento están trabajando para solucionarlo y por otro lado he visto que anarquí no son tan tan briosos en ese sentido bueno como veis aquí veis que apunto el reporte antargos a un archivito que se llama antargos guión mirror release que están etc pacman punto de que éste se lo he pedido al compañero ernesto porque yo no lo tenía guardado ernesto de la fda para cuando vamos a etc si lo veo pacman punto de y entonces el amigo ernesto me ha pasado este archivo donde apuntaba antes en el pacman punto com donde están todos los repositorios de antargos como veis por aquí no y ahí y ya está y bueno y así es como he agregado el repositorio de antargos a anarquí lo he puesto abajo para que no se inmiscuya en el tema de preferencia en los demás y cualquier cosa que haya en el repositorio de antargos como es ars pues lo puedo instalar sin ningún tipo de problema porque va a funcionar exactamente igual el tema de dependencias etcétera 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 y ahora si veis que yo le tiro por ejemplo aquí vamos a abrir por aquí un sudo pacman pacman es maravilloso desde luego ese yu 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 contraseña y como veis como veis aquí perfectamente tengo el repositorio core extra community multilib los cuatro de ars y de el siguiente de anarquí el siguiente de antargos y bueno aquí va inadvertencia para que hay que ir y la versión instalada la cual es más reciente es decir que como tengo la de antargos pues es más nueva como antargos la reconstruido es más nueva que la que había en el repositorio de de anarquí eso simplemente la advertencia no hay que hacerle el mayor caso en el sentido de asustarse no simplemente es exceso cuando los chicos de anarquí se den cuenta que el paquete está un poquito de aquella manera pues lo actualizarán también y ya se irá de saber advertencia y aquí tengo actualizaciones joder en vivo vamos a ver las actualizaciones del kernel linux normal el 4611 se va a actualizar al 416.12 en los headers y el linux zen que es ese como se llama ese kernel vitaminado pues también del 416.11 se va a actualizar al 416.12 ambos en los repositorios de de ars el primero en el en el core en el núcleo y el segundo en en el extra no entonces vamos a decirle que sí y ya actualizamos los kernels aquí en directo verdad bueno ahora con los 600 mega simétricos esto debe debe volar aquí veis está bajando 20 y pico uno está bajando metada 18 13 bueno buena velocidad no obstante no y nada más simplemente eso me encuentra mismo nada aquí ahora mismo actualizando el kernel en linux y el linux fin y que bueno que en definitiva es prácticamente como si estuvieras en antergos no y como si estuvieras en arch si estuvieras en ars pues instalada por tu mano por ti mismo pues también que si estás en antergos puedes también añadirle los repositorios de anarchy que ernesto lo ha hecho y yo lo he hecho al contrario estoy en anarchy y le he añadido los de antergos y ya si está en antergos y le he añadido los de los de anarchy y si estás en ars pura y quieres añadirle los de antergos porque haya paquetes en el repositorio que tú no tengas pues perfecto y si quieres añadirle el repositorio de anarchy pues también perfecto no eso ya a cada cual aunque yo quiero quiero pensar o mejor dicho yo creo creo que un archero puro y duro no va a añadir un repositorio de antergos o de anarchy a su arch a su árfura creo yo que no pero bueno y nada más chicos aquí y chicas aquí habéis visto y vista mi actual anarchy sencilla pero moderna para el día a día para el día de fiesta también y bueno como la he configurado es decir todos mis generos son iguales no hay nada que que distinga de un genómetro en si cambio de distribución y simplemente le he añadido el repositorio de antergos para solucionar unas cuantas cosillas que habían surgido que ya lo voy a dejar los repos de antergos y nada más y por lo más me habéis visto aquí actualizar el kernel el linux todopoderoso del señor linux torvalds pues en persona así que con esto ya os digo feliz fin de semana mi nombre es en joya fernández en joya 308 en twitter si te ha gustado el vídeo dale a like compártelo suscríbete a mi canal visita samorehockey.com sígueme en twitter en telegram en el canal samorehockey que en todos los sitios donde te parezca oportuno y si piensas que este vídeo es largo no lo veas vete a otro sitio vete a escuchar música de los 80 que es preciosa pero no escucha reggaetón por favor un linux escuchando reggaetón eso es lo último que se puede dar en la vida madre mía madre mía nos vemos en otro vídeo en otro audio en otro post en el blog chao chao y sean buenos chau